Este es el cuarto video de la serie de Dime Cómo Naciste y Te Diré Cómo Eres. En este caso vamos a ver cuando un niño nace con el cordón umbilical enredado. Puede haber circular de cordón de una vuelta o de dos vueltas. Vamos a ver sus consecuencias emocionales de una persona que nació de esta forma. De eso se trata este video. La mayoría de los médicos cuando ven que hay circular de cordón, pues inmediatamente van a hacer una cesárea. Pero imaginemos que no se hace una cesárea. Yo recuerdo allá cuando estudié en la clínica de ginecología, allá por 1978 en la Universidad de La Salle, pues y sobre todo en el internado, pues veía inclusive mujeres que eran parteras que metían la mano, volteaban al producto y le quitaban la circular del cordón. Pero vuelvo a repetir, actualmente cualquier médico que ve una circular de cordón, pues hace una cesárea. Inclusive cuando el niño sale, pues tienen que quitarle rápido el cordón umbilical del cuello, cortarlo inmediatamente y demás. Vamos a ver las consecuencias en vida que tienen las personas que tienen este nacimiento con cordón umbilical, su comportamiento en la vida. El bebé mientras atraviesa el canal de parto con el cordón umbilical, pues enredado en su cuello, su cuerpo comienza a estirarse y a encogerse como si fuera elástico. Su experiencia se resume en un sentimiento grabado en el inconsciente de pánico ante el peligro de morir. Ahogado en el cerebro del producto queda registrado, Si salgo del vientre de mi mamá, me muero. Pero si no salgo, también me muero. Al tiempo que se siente confundido, porque aquello que hasta ahora me mantenía con vida, que era el cordón umbilical, ahora me está quitando esa vida. Hay una especie de confusión que queda ahí grabada, repito, en el inconsciente. Tendríamos que buscar en el transgeneracional qué fue lo que pasó. Tengo varios videos del transgeneracional. Tendríamos que ver también el proyecto Sentido y demás, pero en el transgeneracional podríamos encontrar memorias de antepasados que se ahogaron o de personas que murieron ahorcadas. El producto lo vuelve a revivir, ya sea real o simbólico. Recuerden que el inconsciente no entiende lo que es real, imaginario, simbólico. Para él es lo mismo. Otro aspecto que hay que considerar es que la madre durante el embarazo hubiera experimentado una historia de ahogo, de asfixia, de tal manera que, siendo simbólico, me roban mi espacio. Esto no es el ambiente que yo quisiera para mi hijo. Y el niño o el producto o el bebé empieza a experimentar esa sensación de ahogo y a nivel inconsciente siente esa asfixia o realiza esa asfixia enredándose en el cordón umbilical. Recuerden que el que inicia el trabajo de parto es el producto, ya lo hemos dicho, vean la serie de estos tres videos anteriores y que va a marcar la autonomía del producto. ¿Qué comportamiento van a tener estas personas que vivieron o sufrieron esa doble circular de cordón en vida? Son los siguientes. Pone en marcha los proyectos, pero siempre surge algo, algo que los frena y no los termina, ya sean proyectos de trabajo, de estudio, de viaje, etc. Encuentra dificultad en ganarse la vida. O sea, cree que ha de esforzarse, trabajar duro, etc. para lograr su objetivo. Siendo adulto, quiere y no puede salir del hogar parental. Tienen 30, 40, 50 años y aunque tengan una pareja o estén enamorados, viven en casa de papá o de mamá. Se conforman con muy poco. Una bocanada de aire me sirve para mantenerme con vida. Esto simbólicamente trasladado al aspecto material, por ejemplo, también. Presentan patologías relacionadas con el aparato respiratorio, bronquitis, neumonía, asma, cualquier enfermedad de vías respiratorias. Les resulta difícil comunicarse y expresar sus emociones por el aspecto que sufrieron aquí en la garganta, como si fuera difícil poder expresarse hablando. Se siente ahogado en cualquier tipo de relación social, familiar, laboral, sentimental. Siente una asfixia, un ahogo. Susceptible a la sensación de asfixia, por ejemplo, evita el uso de corbatas o cuellos altos. Yo recuerdo cuando estaba por allá por la secundaria, teníamos un maestro que todo el tiempo hacía esta expresión y hacía esto. Todos, pues, nos reíamos, entre comillas, de él. Pero ahora puedo entender que probablemente en su memoria transgeneracional nació con el cordón umbilical como quedó grabado, quiero quitarme esta corbata. O sea, hay personas que se sienten que algo les aprieta o todo el tiempo están con garraspera tratando de zafarse algo. Se sienten asfixiados, repito, con esa corbata o ponerse apretado aquí el botón del cuello de la camisa. Para sanar esto, pues, hay que hacer, ya lo hemos dicho, probación neurolingüística y no seleccionar a resentir. Yo siempre pongo un ejemplo que si una persona llegara y me dijera que tiene pensamientos suicidas y le pregunto ¿y cómo quisiera suicidarse? Y dice, pues, ahorcado. Entonces, haríamos un ejercicio tipo jodorosquiano. Ponemos una cuerda en el techo, ponemos un banquito con un globo con pintura roja, pero en el cordón ponemos un hilo. Entonces, hace una representación de ahorcarse. Obviamente, se rompe el hilo, se cae, se mancha de rojo, que simboliza la sangre, y se queda ahí 5 o 10 minutos. Y después, cuando se despierta, dice, ya se me quitó el pensamiento suicida de ahorcarme. Son personas temerarias, ¿no?, que siempre andan en peligro. Probablemente tengan claustrofobia, porque los asfixia. O sea, tienen lo contrario, que sería la agorafobia, miedo a los espacios abiertos. De tal forma que los espacios cerrados los asfixian, ya sea real, el espacio, o sienten la falta de aire. Son personas que en su relación sentimental dicen, es que siento que me quitas el espacio, que me quitas el aire. Necesito mi espacio, necesito mi tiempo. Entonces, hay que sanar esto con mi descodificación, la nueva medicina germánica, resentir, programación neurolingüística, o psicodrama tipo Alejandro Jodorowsky. Muy bien, vamos a seguir con la serie de Dime cómo naciste, y te diré cómo eres. Obviamente, no todos los casos lo van a tener, pero sí va a estar programado en la memoria del inconsciente, cómo fue, cómo nacieron. Y hay que resolver esto, porque se puede transmitir de generación en generación. Nos vemos en el siguiente video.